Hey, ¿qué pasa peña? Se dice de los perros que son el mejor amigo del hombre, pero detrás de esa afirmación se esconde algo utilitarista. El perro es el animal que más obedece al ser humano, el más servicial, el más fiel, el que mejor cuida la casa… Todas cualidades lo hables, o no tanto. Pues hoy os traigo una película francesa realizada en 1989, bastante poco conocida y titulada Baxter. En ella nos presentan a un boulterrier del que llegamos a conocer sus pensamientos. De hecho, creo que el objetivo del director en este metraje era mostrarnos el perfil psicológico del fascista. Baxter no es simplemente un perro como Beethoven, Rex u otros, que son muy planos y poco interesantes, y que simplemente están ahí porque cumplen una tarea de reclamo buscando la sorpresa, el cariño o lo que sea. El cine y la televisión más mainstream nos tienen acostumbrados a todo eso, pero este no es el caso. Estamos frente a un personaje muy complejo, con emociones, reflexiones e incluso un pasado convulso que condiciona su personalidad. Y esto que os comento es algo solo anecdótico, pero a diferencia de otros perros que salen en la pantalla, Baxter, pese a tener dueños, nunca lleva correa. Él pertenece a una raza de perros con mucho temperamento y que, tomado con pinzas, puede extrapolarse a la mentalidad humana. Por ejemplo, son muy territoriales y poco tolerantes con los extraños, igual que los patriotas que actúan de una manera bastante similar con los extranjeros. Estos perros son muy dominantes y suelen buscar el sometimiento de otros perros a través de la violencia. Algo muy parecido ocurre con la gente que tiene una personalidad inclinada al totalitarismo. Para ambos la violencia es algo cotidiano, simplemente es otra manera de relacionarse. Y ojo que la violencia se manifiesta de muchas maneras en las relaciones sociales, no solo a través del daño físico. Por ejemplo, mediante la amenaza, que es una manera de advertir que viene violencia. O a través del miedo, que no es otra cosa que interiorizar una futura violencia. Y se me viene otra a la cabeza por medio de descalificativos o por los discursos de odio, que son simplemente una manera de verbalizar y de definir a la gente desde la violencia. En definitiva, todas ellas son estrategias que buscan el sometimiento del otro. Bueno, y esto me lo puedo imaginar seguro, que ahora algún dueño de perro considerado de raza peligrosa estará pensando en que estos animales no son malos de serie. Y yo os diré, bueno, ok, sí, pero no se puede negar que son propensos a la violencia. Verás pocos labradores en peleas de perros, y a ciertas razas también las verás protagonizar casi cada combate. Y el motivo es sencillo, simplemente es que tienen una inclinación natural a ser más jerárquicos y territoriales. Algo que se traduce en una personalidad más agresiva. Y fijaros que la gente autoritaria es así, son también bastante propensos a seguir a un líder. Vamos, que existen ciertas cosas en estos perros que hace que sean propensos a que se le crucen los cables. Aunque también es cierto que si se trabaja sobre ellos y se les educa desde el cariño, es sencillo conseguir que dejen de ser una amenaza. Eso sí, si los pillas de cachorros y no tienen ningún trauma previo. Y esto último que acabo de mencionar creo que no solo es aplicable a las razas caninas. Los seres humanos funcionamos muy parecido. Algunos son como estas razas de perros peligrosos. Y fijaros en este juego de palabras tan perverso, pero suelen ser gente peligrosa que creen la raza. Y fijaros que ya he mencionado que tenían bastantes cosas en común, como que son territoriales. Ambos se comportan como un animal mal educado en el parque cuando se acerca a otro. En su jardín no consienten extraños y se ponen cabezones. Y esa es otra característica de esta personalidad autoritaria. Su carácter agresivo y su predisposición a las jerarquías y a la obediencia. De hecho, la una no puede existirse en la otra. Decidme una jerarquía que no se sostenga en la obediencia, ya sea a través de la fuerza, el miedo, el dinero o la persuasión. Sea como fuere, si a un perro de raza peligrosa le alimentas con odio, si aplaudes o justificas cuando se pone agresivo con otros perros, es muy probable que ese animal se vuelva una bomba de relojería. Y bueno, al igual que pasa con todo lo anterior, esto lo podemos aplicar a la gente que tiene esa personalidad inclinada al fascismo. Otra característica de esta raza de perros es que son muy testarudos y difíciles de educar. De hecho, los palos no funcionan nada bien y solo suelen aprender haciendo cosas que les divierten o que les interesan. Me parece que lo mismo es lo que ocurre con los humanos. En Twitter estoy acostumbrado a ver cómo el odio solo hace más fuertes a ese tipo de personalidades. También, en esa misma plataforma, veo cómo ellos se educan con memes. Vamos, que la ideología les entra con chistecitos. Que es lo mismo que aprender haciendo cosas que les divierten o interesan. Y bueno, reflexionando sobre todo esto, me temo que a los cachorros de humanos los están educando como a un perro de pelea cuando quieren que pelee. Es más, tengo la sensación de que se le está dando a los potenciales perros peligrosos con el periódico en el hocico o con el Twitter en el teléfono. Y eso solo va a generar que se vuelvan realmente más peligrosos. Y yo que sé, unos son perros y se les puede poner un bozal y encerrar, pero los otros acaban poniendo campos de concentración y encerrando a otros. Y aquí viene lo bueno, ¿esos rasgos de Baxter son exclusivos de la gente que está escorada a la extrema derecha? Pues no, por supuesto que no. Porque ninguna de las minorías que son excluidas están exentas de contar en sus filas con gente igual de tóxica y excluyente. Vamos, que Baxter va sobre esas personalidades que tienden a ser absorbidas por los totalitarismos. Habla sobre personalidades a las que les gusta el orden, la obediencia, el sentimiento de sacrificio, la jerarquía… Y bueno, también ocurre algo curioso y es que tienen sentimientos encontrados con el miedo. Les gusta causarlo y consideran débiles a las personas que lo sienten. Es más, sobre estos últimos sienten mucha repulsión y ganas de aplastarlos. Y es que en este tipo de personalidades la violencia no solo es una forma de comunicarse, también es de definir el sitio de cada uno. Hay gente a la que las situaciones extremas o de violencia les estresa y acaban como un flan, mientras que hay otro tipo de carácter que disfruta y que se siente extasiado en esos momentos, al punto que para ello se puede volver la mejor manera de segregar hormonas, es decir, en su droga. Baxter es un perro que tiene una forma de ser que es muy similar a la de la gente totalitaria. Junto a esta peli me gustaría señalaros un par de metrajes más que tienen que ver con los perros y con las ideas autoritarias y que también sirven para abordar este tema desde otros lugares. Una bastante actual y que está guapísima es White Dog, en Hispanoamérica conocida como Hagen y yo. Wow, por fin ha pasado. Después de 400 películas por fin encuentro una en la que fuisteis vosotros, los que estáis al otro lado del charco, los que la rebautizasteis con un título de mierda. Bueno, dejando de lado eso. La cinta parte de una idea recurrente que tiene varias lecturas. En Hungría se ha decretado una nueva ley que impone un alto impuesto por tener perros que no son de raza. Lily, una niña de 13 años, es dueña de uno de estos perros mil leches. Su padre, que no está por la labor de asumir un gasto extra, abandona al animalito en la calle. En ese momento la historia se divide. Por un lado la chica busca a su perro y por otro tenemos la vida de alguien que está condenado a la clandestinidad. El perro en un primer momento se dedica a vagar por las calles. Luego, cuando tiene hambre, se acerca a una carnicería para ver si puede arramplar algo. Vamos, que la falta de familia, ha creado oportunidades y de futuro le arrastra el delito. Más adelante se encuentra con otro montón de canes que están en su misma situación, rechazados por el sistema, con los que se junta para sobrevivir en colectivo. Eso llama la atención de las autoridades, que inician lo que en Argot Humano se conoce como Redada Racista. Hagen consigue escapar por los pelos gracias a que un humano le da cobijo, pero al igual que ocurre con muchas ONGs que se dedican a cuidar de refugiados, al benefactor solo le interesa sacar beneficio por su buena obra. Esa situación le empuja directamente a un nuevo dueño que se dedica a criar perros para peleas callejeras. Buena metáfora de las mafias que se alimentan de jóvenes en situación de exclusión para cometer delitos de poca monta. Paralela a esta historia tenemos a la niña yendo a la perrera, donde pasan de su cara y se desentienden por qué. Y yo qué sé, no hay que salvar demasiadas distancias para imaginarse que no hay demasiada diferencia entre una perrera y un CIE, que es un centro de internamiento de extranjeros, eufemismo para llamar a una cárcel sin delincuentes, porque el único delito que ha cometido quien está ahí para que le roben su libertad es no tener un papel. ¿Algo inadmisible en cualquier estado de derecho? O tal vez no. Bueno, la única diferencia entre perros y humanos, entre perrera y CIE, es que en uno los sacrifican y en el otro los deportan. Ah, no, espera, que ni siquiera se diferencian tanto. Haken, después de pasar por una etapa de clandestinidad, consigue contactar con otros perros que han pasado por su situación y finalmente acaban haciendo que un suburbio arda lleno de inmigrantes en París. O, bueno, ya sabéis. La película muestra desde un punto de vista animal como si se tratase de una fábula moderna los peligros de las leyes excluyentes. Y atentos en lo importante de programas de integración que licuen las culturas autóctonas para que sean absorbidas. No, no, espera, eso también es una mala idea. Tal vez lo mejor sea aprender a convivir y a no intervenir sobre la vida de los otros. No solo a tolerar, sino a disfrutar de las particularidades de cada pueblo. En fin, se trata de una cinta muy reflexiva y bastante dura, ya que no aborda el tema desde el sentimentalismo, sino desde los riesgos reales. Muestra cómo es la vida de perro del inmigrante y de cómo ciertas leyes traen más problemas que soluciones. Mira, repasemos, a los factores de los que ya hemos hablado como que haya leyes que pueden potenciar un ambiente racista o que haya personalidades propensas a caer en estas fórmulas tan peligrosas para quien no piensa así, hay que sumar un tercer elemento para que el cóctel sea realmente explosivo, el miedo. En 1979 en Francia se estrena una película titulada Los perros y protagonizada por Gerard Depardieu. Se trata de un trabajo muy inquietante que parte de una premisa tan peligrosa como actual, el de la comunidad que siente miedo del otro. En un barrio de clase alta se ha instalado un grupo muy numeroso de inmigrantes, muchos sin papeles y además están desempleados. Eso levanta la sospecha entre los vecinos, haciendo que crezca su sentimiento de inseguridad. El miedo les lleva a crear cuadrillas de vigilancia que utilizan pastores alemanes para mantener el orden. Un joven médico que se ha enviado a esa zona empieza a notar que muchos de sus pacientes acuden con mordeduras. Cuando el tipo mete el hocico para investigar qué pasa ahí descubre a un educador de perros que no solo adiestra a los animales, sino a sus dueños. A través del miedo ese señor se acerca a sus clientes para proyectar sobre ellos esa imagen de líder de la manada, de autoridad, de respeto a la jerarquía. Por momentos la tensión sexual y la violencia se abrazan demostrando lo peligroso que es mezclar emociones. Mucha de esa ideología autoritaria se alimenta de las pasiones más primitivas, de los impulsos y de lo irracional. Cuando alguien entra en esa dinámica de dejarse llevar por lo primero que siente sin pararse a pensar en nada más, se vuelve terreno de abono para ideologías peligrosas. Y si me permitís un minuto que os hable de lo que siento, en el anterior y en este vídeo menciono sobre el avance de los discursos de odio y de las ideas excluyentes. En la peli Raza presentaba un poco la idea de cómo las teorías de la conspiración de hoy no se diferencia demasiado de las ideologías fascistas del siglo pasado. Y en este otro intento dar sentido a por qué en un periodo de 5 años se han enquistado tanto entre los jóvenes. Y es que últimamente veo a muchos creadores de contenido de tema cinematográfico ser atacados porque su análisis no es lo suficientemente anti-wok, y eso mezclado con mucha melancolía dictatorial. Para mí todo esto es muy serio y no sé si somos conscientes de lo problemático que es crear un ambiente de exclusión que favorezca la marginación. Lo más turbio de todo es encontrar personas diciendo que no es racista, pero que han comprado sin saberlo ese discurso. A esos que no son racistas les molesta ver una sirenita negra. Tampoco son LGTBfóbicos, pero les mosquea un beso en una obra de Disney. Y atenta peña porque el problema nunca son ellos, es siempre la inclusión. Vamos que lo que dicen es que les molesta el gancho con el que se atrae a las audiencias. De hecho de eso va todo esto de la inclusión, mirad a esta niña cuando descubre una sirenita parecida a ella. Así que me puse a pensar en otros ejemplos de inclusión forzada que han pasado desapercibidos para quien los llora ahora. ¿Recordáis el 11 de septiembre? Bueno, pues después de esa fecha las salas se inundaron de títulos tipo Tres Reyes, American Sniper, Gran Torino y una infinidad más de obras donde se metió el patriotismo y las barras y estrellas hasta el ridículo. Vamos, que se hizo una inclusión forzada para lanzar a los estadounidenses a los brazos del patriotismo más rancio. Y bueno, claro, con eso buscar la aprobación de la opinión pública en las guerras. ¿Alguien lloró esa inclusión forzada? No, eh, da que pensar, verdad. Nunca se hizo ruido porque desde Hollywood nos estén lanzando una campaña propagandística para fortalecer ese nacionalismo yanqui, el militarismo o el autoritarismo cada vez que por el morro aparece un guardia robando el coche de un civil sin que a ese madero le pase nada. El tema es cuando se incluye algo que altera valores tradicionales o conservadores, o mejor aún valores que visibilizan a minorías. En ese caso ya sí que cambia el rollo. Si alguien se siente molesto por la inclusión forzada LGTB y te pone como contraargumento el que prestan más atención a la condición sexual, al color o a la ideología que al guión, y acto seguido te pone como ejemplo de buen cine conan el bárbaro, pues uff, yo qué sé, esa no deja de ser una obra llena de clichés, pero que a esa persona no le molesta porque exalta valores masculinos. Y bueno, también porque en el fondo ha sucumbido o ha comprado los discursos racistas. Bueno, pues ya está, ahora pensad que mi padre se va a poner bien. Y ahora nos vemos con la primera jornada del festival de cortos en la plataforma morada. Entrar es gratis y no necesitas cuenta para verlo. Hoy nos acompaña Maquiavelo y Muerte al Buen Cine, uno de los futuros grandes de la animación mexicana. ¡Hala! Nos vemos al otro lado.